Como dice Jorge Manrique en Las Coplas, a la muerte de su padre, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. La vida y la muerte son dos caras de una misma moneda. La vida, nosotros creemos en el respeto irrestricto de la vida. Hoy recordaba en la media hora previa que los cristianos tenemos en el decálogo la orden de no matarás. Y ello porque la vida es el presupuesto de todos los derechos. La vida es irrepetible, es una experiencia única, es la única oportunidad que tenemos los seres humanos de vivir este fenómeno que no alcanzamos muchas veces a comprender. Y el final de la vida es la muerte, la muerte física. Para los creyentes existe la resurrección y la promesa de una vida eterna, pero reconocemos que es algo que nos toca a los que tenemos el don de la fe. La vida es innegociable. No admite ningún sistema jurídico la negociación sobre la vida. Yo siempre recordaba la sentencia del tribunal veneciano que en el mercader de Venecia, de Shakespeare, emite una sentencia verdaderamente estupenda y anula el pacto entre Antonio y Shiloh, que pone en peligro la vida de Antonio. La vida es respetable, todas las vidas son respetables, la de los grandes hombres, la de las grandes mujeres, pero también es respetable la vida de quienes han cometido actos de besanía, porque la vida es un principio que debe respetarse por sobre la calificación que nos merezcan los titulares de este derecho. Muchas cosas se hacen en contra de la vida. Y a mí siempre me impresionó la afirmación de que existe un derecho natural que protege este don de esta experiencia irrepetible que es la vida. Y lo pone en evidencia el propio Sófocles en Antígona, cuando Creón asesina a Polinicies, y su hermana Antígona le reclama la posibilidad de sepultarlo y le dice, oh Creón, tirano, no creía que tus edictos valiesen más que las leyes eternas e inmutables de los dioses. Y el respeto de la vida es una ley eterna e inmutable. Y de alguna forma, yo como oscuro cultor y modesto cultor del derecho, yo a veces debo decir que siento envidia de quienes profesan ciencias y disciplinas más relacionadas con la vida y el cuidado de la vida. Pero existe un derecho natural a proteger la vida y la vida sin dolor, aunque el dolor también a veces es parte de la vida porque nos permite apreciar los momentos de plenitud y de felicidad. Y yo querría señalar que los cuidados paliativos son un importante avance en el cuidado de la vida, la conciencia de esos cuidados, porque siempre han existido cuidados paliativos desde los tiempos más remotos. Y en ese sentido yo querría señalar que los cuidados paliativos buscan calmar, sedar, no matar. Y siguiendo a un filósofo que no conozco personalmente, pero que me gusta mucho leer sus trabajos, que es Miguel Pastorino, me gustaría señalar como él que los cuidados paliativos no están reservados exclusivamente a los casos de afecciones oncológicas, sino a cualquier tipo de afección. Que los cuidados paliativos son efectivos incluso en afecciones como el ELA. Que los cuidados paliativos son aplicables a los casos incluso de demencia. Que los cuidados paliativos no suponen ni adelantar ni retrasar la muerte, sino acompañar un proceso vital como también es el proceso de morir. que los cuidados paliativos no suponen ni la eutanasia, ni el suicidio asistido, sino simplemente acompañar sin dolor el proceso de finalización de la vida. Y es por todas esas razones que vamos a acompañar este proyecto que nos parece significar un avance legislativo en la materia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.